Muy buenas señoras y señores, estamos en el Tomb Raider Anniversary Al inicio del cuarto nivel lo dejamos, el nivel de... La tumba de Guadalupec, a ver... Reanudar partidas supongo que nos transportará al inicio del nivel 4 que es donde lo dejamos Sí, la tumba de Guadalupec, hay dos artefactos en este nivel y no hay ninguna reliquia, ahí está Así que vamos a ver que no se para Hay que decir que en el quinto nivel, San Francis Folly, hay seis artefactos, tío ¡Seis! Una puta salvajada De hecho, creo recordar que es un nivel muy... Muy bestia de tamaño y demás La tumba... El de San Francis Folly El nivel de San Francis Folly En este remake del Tomb Raider 1 Es enorme, es jodidamente enorme Bueno, aquí hay que mover unas estatuas, aunque no me acuerdo muy bien cómo, what the fuck ¿Esto qué es? Ah, munición del calibre 50, era eso, ¿no? Ahora no podía darle patadas a estos objetos, al God of War Coño, pues no era hora de mover estas columnas, tío ¿Y qué hay que hacer? Ah, a lo mejor hay que activar la roca a propósito, espérate Ah, pues sí, mira Sí, sí Había que activar la roca primero Vale, 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 vale No me acordaba yo de eso Pues nada Ahora sí Vamos a construir aquí los caminos Que uno de ellos es este camino Que yo pensaba que los esqueletos iban a ser durísimos, por cierto No Vale, voy a tener que mover esto de nuevo después, ¿eh? La primera columna la tendremos que mover al otro lado después Para poder ir por el otro camino después Sí, pero es que esto no es suficiente así, creo Vale Me parece que hay que ir por el otro lado obligatoriamente primero Tampoco me acordaba de eso, oye, no En San Francisco Recuerdo un par de puzles de bloques muy, muy elaborados, ¿eh? Creo que es el nivel más largo de... Mira, vale Los bloques lo ideal es colocarlos donde está el brillo ese, en el suelo Perfecto Quizás tengo el brillo demasiado alto Pero prefiero eso A tener tramos de oscuridad de mierda Donde no vea nada, la verdad Aquí creo que había una trampa Sí, esos dardos Munición de escopeta la tenemos al máximo Así que no podemos cogerla Aquí abajo me suena que había uno de los secretos Por cierto No sé qué ha pasado Pero Lara no ha querido agarrarse A ningún sitio No lo entiendo, no sé Ah, se hace atrás Ay, Dios mío Si alguno de estos dardos me da Creo que muero instantáneamente No puedo coger más botiquines Ah, no, sí Vale Pensaba que estaba al máximo de botiquines pequeños Pero se ve que no ¿Otro? Joder Dos botiquines seguidos Flipas Debería de guardar Guardar, no cargar Cuidado Ahí está Que no nos pase lo del nivel del valle perdido Por favor No soportaría ¿Qué hay que hacer aquí? Ah No había visto esta barra Y se activa el interruptor desde arriba, ¿no? ¿Esto es un objeto nuevo? Ah, no Balas del calibre 50 Vale Ok Con esto abrimos una de las puertas Guay Perfecto Punto de control Por fortuna Los puntos de control son abundantes Así que no se suelen echar en falta Pues nada Oh my god No va a ser un tramo de recorrido No va a ser un tramo de vuelta fácil este Qué poco acostumbrado Estoy a lidiar con los dardos En este juego en concreto Donde son Prácticamente letales Y ahora no sufro daños Me encanta Ah Ah Pero me cago en la puta, tío Me cago en la cola y todo Lo Pues nada, compañero Estamos volviendo por un sitio diferente O me lo parece a mí Es que yo ya no estoy entendiendo nada No, es el mismo sitio A ver, a ver, a ver ¿Se puede hacer directamente un salto hacia allí? Sí Es un tramo de Esto tenía que pasar en algún momento Era imposible que no me dieran nunca Ah Señor Menos mal que existe munición ilimitada para las pistolas en este juego también Y en los Tomb Raider Legend y Underworld también Hay munición ilimitada en todos Vaya mierda esto Que si me dan Si me dan los dardos me tiran directamente Es que ni daño ni hostes No, no Me tiran Es salvaje, tío No me gustan nada estas partes con dardos En este juego, eh Bueno, vale Al menos hemos vuelto ya A ver, por aquí arriba ¿Qué hay ahora? Que no tengo ni idea No entiendo ¿Pero qué es esto? Es que no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué te sueltas sola? No, no, no entiendo esa parte No entiendo Este vaya rayada me acaba de meter esto Ah, hay que disparar a eso Y hay un interruptor aquí Guay Para abrir la segunda puerta Ya solo nos falta la tercera Vale, punto de control y todo bien Ahora podemos mover el otro bloque Guay, tío Habla donde los movemos Más o menos No he podido coger ninguno de los Artefactos todavía No hemos llegado a las zonas donde están Venga Cuando hay demasiadas puzzles De bloques me agobio Pero venga Pero venga, me cago en Dios Venga Venga Gracias What the fuck Sigue Ok Vale Vale Vale, parece que con esto es suficiente Este sí O no Vale, espera Eso ha sido un fallo en la animación De todos modos, eh Ahí, la hora llegaba de sobra Lo que hago No, ahora tendré que mover los bloques de nuevo Y todo Si muero Jodir Vale, tío Vaya valiente mierda De parte Por el amor de Jesús Que no hace No hace caso a la puta Lara Lo que le ordenas Mira eso ¿Qué cojones Me estás puto contando, tío? Esto está bugueado o algo Empieza a ser una rayada importante Esto ¿Sí? ¿Tú crees? Gracias Cuatro millones de años después Pero por fin Le hará que Ha querido venir aquí No, es que voy a guardar y todo No quiero tener que repetir esto Bajo ningún concepto Venga, ya Vaya mierda de parte Por favor Vale Vas a dar dos Vale El primer secreto está aquí Pero en el recorrido de vuelta No ahora Por aquí En el recorrido de vuelta Vale Bueno ¿Quién dice en el recorrido de vuelta? Dice ahora Yo que sé Aunque no era mi idea Una vez Una vez más Lara ha decidido Declinar el agarre Para no faltar a su cita Con los fallos En la jugabilidad ¿Qué es? No estoy entendiendo nada Tío No estoy entendiendo nada Ya ¿Pueden haber más fallos En la jugabilidad En este nivel? ¿O qué? Ah, vale Coño Vale En esta ocasión me equivoqué yo Ahora Si es muy falso Que no haya querido agarrarse a la barra Las cosas como son Está como Extra limitada A cosas fijas La jugabilidad En este juego No te ofrece No te ofrece una libertad No te ofrece una libertad Creativa Para hacer los tramos En plataformeo Tienen que hacerse los tramos En plataformeo De una forma Extremadamente prefijada Eh Vale, nada Vale El segundo secreto Está ahí arriba Gente Está ahí arriba Pero no se puede alcanzar ahora Nada, que me maten Mejor ¿Sabes? Vale Y casi consigo matarlos yo Pero bueno No ha podido ser ¿Y esta mierda De QTE Ahora ¿Qué pasa? ¿A qué viene eso? En fin Estos juegos modernos Esos QTE Innecesarios No sé Para qué habrá Que usar la jaula Aquí Es que no va a ver Es que no va a ver Ni necesaria la jaula A no ser que Lara Decida declinar Lo que le dice el jugador Con las teclas Sí Parece que Esto está súper prefijado Otra vez Es que si os fijáis Lara podría llegar Perfectamente en un salto aquí Pero no quiere ¿Veis? Está increíblemente prefijado Para que solo puedas Hacer una cosa Es lamentable esto He visto lo que hacer No obstante No os preocupéis Aquí Aquí el bloque tiene Esta utilidad real Para poder alcanzar Esta zona Hay un punto de control Aquí Guay Tío Vale El secreto Ya está Al lado Como quien dice Solo que hay que meterse Un salto aquí Muy complicado A ver si me sale Vale No es tan complicado Aquí estás Vale Y ya está No hay más secretos En este nivel Así que Ya podemos centrarnos En acabarlo Vale Ahora hay que activar La palanca esa arriba ¿No? Sí Y creo que ahora Hay que meterse Todo el backtracking Para poder volver ¿O no? Ah pues no No necesariamente Ahora me gustaría Ir de una barra A otra No No Espérate A ver Ah se puede volver Directamente Guay Y si intento Ir a la otra barra ¿Qué pasa? Mierda Coño Lo que no tener Que hacerlo todo De nuevo tío No sé Llámame loco Si quieres Vale El artefacto Está cogido ya Guay Lo tengo que volver A la zona Solo quiero mirar Si puedo llegar A la otra barra De forma directa Macho Nada más Estos automatismos Van a acabar Conmigo un día ¿Eh? Porque De forma física Si que se podía llegar Pero de forma Que el juego Quiera que se llegue No No sé Es todo bastante La mintable No quería hacer eso Pero vale Quería ir a la parte De arriba Primero Joder Es que no hace falta Pero Es que tengo curiosidad Por ver Que hay en el otro lado Voy a intentarlo Una vez más Y si no Volvemos y punto Coño de su madre Lara Vale Solo quería venir aquí Y encima Resuelta que no había Absolutamente nada Muy bien Muy rico todo Vale Un raptor Aunque creo que ha aparecido De la parte de abajo No aquí Ah no Sí 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 De aquí De hecho Me dan De una forma Más falsa A veces Coño tío Que les den Tío No tienen por qué Aparecer raptores Cuando estoy volviendo De sitios Es absurdo Vale Bueno Lara Deja de hacer tonterías Por favor Voy a guardar Otra vez Que ya estamos Acabando el nivel Y no quiero sorpresas Aún pueden Aún pueden quedarnos Un par de cosas Por hacer Pero No deberían De ser muchas Ahora es coger El trozo Del artefacto Del esquión Enfrentarnos A Larsson Ver una serie De cinemáticas A lo mejor Y ya está Ay Aquí yace El rey dios Cualope Miembro del Triunvirato Guardián De las tres Partes Del Esción Adivino De su sabiduría Sagrado Soberano De la Atlántida Curioso Esta escena No aparece En el juego Original Ni esta escena Ni este diálogo Nada de esto Hostia Que a lo mejor Hay una Una contestilla Ahora A lo mejor Hay un Si lo diré Un quick time event Pero no No hay ningún Quick time event Aquí Por lo que veo Lo que no entiendo Es que hacen raptores Por esta área Ahora Pero vale Esto en el juego Original Es mucho más complicado Porque nos cae El típico derrumbe Encima Que nos mata En el acto Si nos pilla mal Fuck No quita 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 Raptor De mierda Quítate No se No se Que hay puntos De control En esta área Y ni siquiera Es un tramo Complicado Por lo que veo No para de temblar El mando Flipo Que he tenido Que activar La vibración Manualmente Yo Porque por defecto En este juego La vibración Por algún motivo No viene activa Te acompañaría Pero se me ha olvidado El bañador ¿Por qué será Que no me sorprende? Tú haces tu trabajo Y yo el mío Desde ahora Me encargo yo Espero que Natla Te haya mandado Con algo más Que una escopeta No temas Gatita Prefiero el enfoque Cuerpo a cuerpo Hostia Que esto es una Esto es un Quick-time event Esto es un Quick-time event En esta versión Ay Que me equivoqué Pulsé el pad Sin querer Que Quick-time event Es más sencillo Estar en este juego Es más que una parte De Lestión ¿Dónde está el resto? Dame un segundo Estoy pensando A mí me da igual Seguro que Pierre Ya ha encontrado su parte ¿Pierre Dupont? ¿Dónde? Eso no lo sé Vale Te creo Mierda Esta vez Si que me tenías Toma la patada Legendaria esa A lo Jackie Chan A lo maestra Del karate Lara aquí Ahora debería de saltar Esta cinemática Exacto Que estilo A la hora de aterrizar Mil puntos Para la Aumento En su nivel De estilo Esto supongo Que no será jugable ¿No? No creo Parece que la chica Lo ha conseguido Por supuesto Ahora te toca Adi No se me está despidando Jefa Pero ¿Por qué está tan segura De que no va a entregarlo Voluntariamente? Lara nunca se desprendería De lesión Está demasiado obsesionada Con él Igual que su padre Ah Monsieur Dupont ¿Tiene algo para mí? Buenas noticias Madame La información Mira correcta He encontrado Mi parte de lesión Voila Está enterrada En un lugar llamado San Francis Folin Perú Tumba de Colopec Perfecto Ahí está Todo conseguido Las contrarrelojes Por cierto No las vamos a hacer ¿Vale? Eso no cuenta Para el 100% Del progreso Ni nada Y las contrarrelojes Solamente consisten En repetir un nivel En concreto Tengo nuevas pruebas Que me llevan a creer Que De algún extraño modo El propio Sion Es una inmensa Biblioteca de información Que haría sombra A la biblioteca De Alejandría Ahora estoy convencido De que si lo consigo Por fin descubriré Lo que le sucedió A mi querida Amelia Pues eso Las contrarrelojes No las vamos a hacer Porque Simplemente consiste En repetir Los mismos niveles Que ya hemos hecho En un plazo Limitado de tiempo Así que Lo siento Pero no Las contrarrelojes No las haré ¿Vale? Ese contenido No lo vamos a traer Traeremos la guía Pero del juego Base solo Perfecto Pues nada ¡Ay! Espérate Que vamos a dejar El vídeo ya Fuck No quería caerme Me cago en la puta Vale Vamos a guardar Que no Se nos pase Guardar de forma natural Ok Y aquí dejamos Este vídeo Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos En San Francis Foli En San Francis Foli Tremendamente detallada Comparación del juego Original Vale Aquí Hay para rato Por ejemplo ¿Veis ese globo? Hay un puzzle Coño Clara ¿Qué haces? Ah vale Hay un puzzle Que hacer con ese globo De allí Entre otras Cosas Que mejor No comentar Para no aguaros La fiesta Aunque esos leones Morirán Esos leones Morirán Eso si es algo Que debe saberse ¿No? Que los leones Esos No van a vivir Mucho más Adiós